Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Colombiana en Oklahoma. Hoy vamos a preparar un postre, se trata del mango sagu. El mango sagu es un postre muy popular en Hong Kong. Fue inventado en 1984 por Lee Garden. Es muy popular en este país, se sirve en todos los restaurantes, como también es popular en países como China, Singapur y Taiwán. Para la preparación de este postre vamos a utilizar las perlas de tapioca. La tapioca es la misma mandioca o harina de yuca, pero vienen estas perlitas, que yo la he conseguido en una tienda asiática. Obviamente pues también vamos a emplear mangos, bueno este mango es el que yo he utilizado y también vamos a emplear leche de coco. La verdad que este es un postre muy refrescante, delicioso, que tiene un toque muy sofisticado gracias a las perlas de tapioca. Yo lo recomiendo para el verano, está realmente delicioso. Espero les guste, me regalen su like y me dejen su comentario. Y no se les olvide de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Colombiana en Oklahoma, y en Facebook, Colombiana en Oklahoma. Nos vemos en una próxima receta. Bye. Bye. Para este pudín de mango vamos a necesitar leche vegetal. Yo voy a utilizar una de almendras con coco. También vamos a utilizar estas perlas de tapioca, vainilla y por supuesto mangos, los cuales yo he pelado y picado en cubitos. Después de haber dejado nuestras perlas de tapioca en el agua caliente, las vamos a lavar muy bien con agua fría y las ponemos en una taza para proceder con el resto de la receta. Vamos a licuar muy bien todos nuestros ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Luego vamos a agregar el jarabe de arce o miel de maple y procedemos a licuar nuevamente hasta que nuestros ingredientes estén totalmente mezclados. Vamos a colocar nuestra mezcla en una taza. Luego vamos a agregar el mango en cuadritos. Entre más mango le coloquen, mucho más rica va a quedar esta receta. Y el secreto también de esta receta es que podamos hacerla con un mango que esté bien maduro y bien dulce. Luego vamos a agregar nuestras perlas de tapioca. Acá hay que tener mucha paciencia porque una vez las perlas de tapioca se enfríen, se van a pegar, entonces las vamos a despegar con la ayuda de una espátula y las vamos a mezclar muy bien con nuestro jugo de mango o nuestra mezcla de mango. Luego vamos a agregar nuestras perlas de tapioca. El mango sagu lleva una capa de crema de coco en la parte superior para decoración. Yo he usado esta whipping cream o esta crema para batir que está hecha también de leche de coco o de crema de coco. Si no la consiguen, pueden utilizar la leche de coco, tiene el mismo resultado. La refrigeran por al menos una hora y luego la van a batir. Y yo la he hecho con la leche de coco y la verdad que tiene el mismo resultado. Yo utilicé esta crema de coco y la he batido como a punto de nieve y luego la voy a agregar al final de mi mango sagu. El mango sagu suele servirse en un vaso de boca ancha. Entonces vamos a colocar una capa de nuestro puré de mango. Luego vamos a limpiar el vaso muy bien y en la parte superior vamos a colocar una capa de nuestra crema de coco batida. La verdad que este postre es delicioso, les va a encantar. Es un postre que como les dije al comienzo, tiene un toque muy sofisticado que le dan las perlas de tapioca y además muy refrescante. Finalmente vamos a colocar unos trocitos de mango para que nuestro postre se vea mucho más bonito. Yo también le he colocado una hojita de menta o una hojita de yerbabuena. La verdad que este postre me encantó. Es súper delicioso y como les dije anteriormente, el secreto para que quede más delicioso es que utilicemos un mango súper maduro. Y si les ha gustado esta receta, no se te olvide regalarme tu like y dejarme tu comentario. Y si no te has suscrito aún a mi canal, te invito para que le des clic al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo y luego darle clic a la campanita para que se activen las notificaciones. Nos vemos en una próxima receta.